Familias de la comarca Adiriomito, en el municipio de Masaya, hoy abordan con total tranquilidad las unidades de transporte que se dirigen hacia la laguna de apoyo o bien al centro de la ciudad, pues lo hacen con eficiente iluminación pública, gracias al alumbrado público restaurado. La rehabilitación de un alumbrado público en una carretera digamos muy importante social de aquí del municipio de Masaya y de Catarina, porque es la carretera que va hacia una de las rutas hacia la laguna de apoyo, aquí es una zona agrícola de pequeñas huertas que llevan su producto muy temprano al mercado en la mañana, entonces desde las 2, 3 de la mañana la gente aquí anda en movimiento y ahora con este alumbrado público pues van a poder tener mucha más facilidad para sacar sus productos y para poder circular más tranquilamente. Esto ha sido un gran beneficio para los pobladores de este sector, porque en este punto era un punto crítico, donde por la madrugada y a cualquier hora de la noche, había personas que venían a hacer la maldad, pues a robarle a los pobladores que salían a buscar el transporte para la ciudad de Masaya. Entonces hoy en día ya nos sentimos un poco más tranquilos, alegres, dándole gracias al presidente, a Enatrel, por habernos escuchado nuestra petición. Una de las ideas, por lo menos en esta esquina, se pinta a hacer pequeños negocios, por lo menos hacer comida rápida, vender café, porque ya tenemos visitas de las personas y hay más confianza, hay más seguridad. En Atrel, Disnorte, Disur, Alcaldías y Policía Nacional a diario entregan obras como estas a las familias nicaragüenses, como parte del plan de restauración del alumbrado público. Hicimos entrega de la rehabilitación de 12 luminarias en la comunidad de Iriomito, pero se hizo una rehabilitación de 40 luminarias en total en todo lo que es el departamento de Masaya. A nivel nacional, hemos ya alcanzado un porcentaje bastante alto, ya tenemos casi tres años de haber ejecutado lo que es el Plan Nacional de Restauración, Cuidado, Protección y Vigilancia. Ya hemos hecho presencia en lo que son los 15 departamentos, una rija autónoma en donde se han restaurado ya alrededor de más de 40 mil luminarias a nivel nacional, beneficiándose con este proyecto alrededor de más de 4 millones de protagonistas. A la fecha, como resultado del plan, se han inspeccionado 34 mil 268 luminarias, beneficiando a 217 mil 814 familias de 429 barrios y comunidades a nivel nacional.